Una menor de dos años de edad resultó lesionada este lunes luego de ser atropellada por una camioneta al cruzar intempestivamente sobre la calle 51 por 22 y 24 de la colonia San José Navalam de Ticimín. De acuerdo con los datos recabados en el lugar, se averiguó que el incidente ocurrió minutos antes de las 10 de la mañana, cuando un vehículo de la marca Nissan Urban NV350 de color blanco con placas de circulación ZBC 652A del estado de Yucatán, conducido por Renan Enrique Ochochi de 23 años de edad, circulaba de Poniente Oriente y de pronto se le atravesó en el camino la menor. Según el conductor del vehículo, este trató de frenar, pero no pudo evitar colisionar en contra de la niña. Minutos después del accidente, los vecinos del rumbo llamaron a la policía y a la Cruz Roja, cuyos paramédicos brindaron los primeros auxilios para posteriormente trasladar a la menor al Hospital San Carlos. La madre de la niña, quien se identificó como María Cahuila Escamilla, de 18 años de edad, acompañó a la menor al hospital. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivision.